Hola amigos de DreamTV Vlogs Como han podido ver en el título, este es un video que al igual que hace un tiempo va a tener un gran impacto en todos nuestros canales en realidad Bueno, hemos estado hablando y estaba contando a mi hermano que hay este concepto del algoritmo de YouTube y Facebook ¿Qué es esto? Que cuando tienes diversos contenidos en un solo canal y hay personas que ven ciertos contenidos y reaccionan a cierto contenido y otras no, YouTube y Facebook te castiga Si tus suscriptores no ven tu contenido, no ven tu contenido completo ya sea porque es muy variado como lo es el contenido en este canal y en la página de Facebook eso hace que YouTube y Facebook cada vez te promocione menos y bueno, en realidad como ahora estamos haciendo tantas cosas para los que no sepan, digamos, cuando hemos iniciado con DreamTV Bolivia era un proyecto experimental, donde íbamos a subir miles de cosas blogs, gameplays, entrevistas, reviews hemos hecho miles de cosas Los canales de ahí nos hemos esparcido ya en DreamTV Bolivia a Pokémon Fan Club Cochabamba y este se ha mantenido con blogs, pero blogs de todo tipo blogs de cómics, noticias, blogs de nuestras vidas, emprendimiento, amigos, jodas, etc. Así que el contenido hace que YouTube y Facebook se confunda con el algoritmo mostrando a veces nuestro contenido, o sea, mi contenido a personas que le gustan los contenidos de mi hermano y viceversa y esto hace que esas personas que están esperando otro tipo de contenido no vean ese contenido, no lo vean completo y YouTube y Facebook no nos terminen promocionando correctamente, ¿no? Entonces, bueno, como ahora hacemos cosas más definidas en cuanto a canales, en cuanto a contenido hemos decidido abrir otros canales y otras páginas de Facebook más personales en donde vamos a subir contenido más específico de nosotros, ¿no? Cosa de que el algoritmo de YouTube y Facebook esté en nuestro favor y no en nuestra contra Sí, hemos notado que bastantes de los nuevos videos que hemos estado subiendo han tenido más éxito que los anteriores, ¿no? Esto de las historias, el noticiero y los blogs de... bueno, los videos de cómics narrados han gustado a bastantes personas pero como que el público para cada una de esas cosas es muy específico, ¿no? Entonces, lo que hemos decidido hacer es dividir estos contenidos aún más de lo que ya estaba Como saben, este canal de Dream TV Blogs estaba hecho para subir prácticamente estos dos blogs diarios y ese tipo de cosas y tal como yo pregunté, pregunté, ¿no? Si querían que siga subiendo las noticias aquí o si debería subirlas a Dream TV Bolivia y bueno, hubieron respuestas para ambos casos, ¿no? Algunos me dijeron, no, seguirlos subiendo aquí y otros me dijeron, no, subirlos a Dream TV Bolivia, ¿no? Porque es un contenido más específico En Dream TV Bolivia tenemos lo de las olimpiadas de los cómics y algunos gameplays y como dije, igual yo quiero empezar a hacer más gameplays, ¿no? Entonces, para que sea más cómodo para las personas que tienen gustos específicos, ¿no? Que ven los videos por cosas más específicas lo que hemos decidido hacer es lo siguiente El canal de Dream TV Bolivia va a seguir de la misma manera en la que sigue, digamos con el mismo nombre de Dream TV Bolivia pero ahí solo vamos a subir, por ejemplo el contenido de las olimpiadas Geek y cualquier otra cosa que hagamos en conjunto, digamos, ¿no? Nosotros dos, tal vez con otras personas de cosas que sean más grandes Sí, como lo de las olimpiadas Geek, ¿no? Que es un canal en donde sí nosotros vamos a producir videos más específicos, ¿no? Y eso también es algo que le decía por ejemplo, cuando hemos decidido abrir un canal específicamente solo de Pokémon Fan Club Cochabamba con los blogs, recetas de barajas y asuntos exclusivos de Pokémon TSG en Cochabamba y en Bolivia el canal ha crecido mucho más rápido, ¿no? Y la interacción que tenemos con los suscriptores en ese canal es mucho más grande y mucho más activa que en los otros canales porque es algo más específico Queremos apuntar a eso mismo con los otros canales que vamos a hacer, ¿no? Que ahora son de cosas un poco más específicas Eso es, vamos a estar dando más información en Facebook y en este canal también que ahorita es el que tiene más suscriptores de los tres canales para que las personas, digamos, que están suscritas a este canal ya vean de suscribirse a este y tal vez suscribirse al canal de mi hermano, ¿no? De Dream TV Comics o a mi canal para que puedan escuchar más historias ver más blogs, lo que sea Cosa de dispersarnos un poco y ordenarnos un poco más que es la idea principal de eso, ¿no? Estamos esperando también a que nos digan en los comentarios, ¿no? Que opinan de que estamos empezando a hacer, ¿no? De dividirnos, hacer un contenido más específico o canales más específicos, ¿no? Si les gusta la idea, ¿no? Y esperamos seguir contando con su apoyo que ha sido bastante importante durante este año que hemos estado llevando los canales de Dream TV y de Pokémon Fan Club así que vamos a seguir produciendo más contenido para que ustedes lo puedan disfrutar Así que eso es todo por el video de hoy y nos vemos pronto